Informarles de que la Policía Boliviana viene trabajando lo que es la seguridad ciudadana en la población de Luzonavac. Este fin de semana hemos tenido distintos hechos como ser señas y peleas, que es lo que se acostumbra la gente, ¿no?, de embriagarse y discutir, ¿no?, con amigos familiares. También hemos tenido violencia familiar, que ha habido denuncias de eso. Entonces están en proceso de investigaciones y a la vez que hemos tenido esta mañana un hecho de tránsito, ¿no?, el cual se ha suscitado una motocicleta que había colisionado con el petril de la acera y que por el mal estado de la motocicleta se ha incendiado, ¿no?, en proceso de investigación. ¿A qué hora pasó este hecho? Hace aproximadamente a las 3 de la tarde. Sí, a las 3 de la tarde, 3 y media. ¿Quién conducía una motocicleta, hombre o mujer? Un hombre. ¿Cómo está él? Está ahorita en delicado de salud, está siendo atendido en el hospital a su menor de edad que están heridos. ¿A qué se presume que ha sucedido esto? Bueno, se presume de que puede ser por el estado normal de la moto, ¿no?, de la motocicleta que no está en buenas condiciones para el uso. Es así que muchas personas lo quieren así, incluso hay motocicletas que están transformadas y están así, mal mantenidas, no están bien usadas. ¿Hay que tener cuidado con ese tipo de vehículos? Exactamente, todo tipo de vehículos tienen que estar bien en buenas condiciones para su uso, no pueden estar manejando una motocicleta en mal estado y peor que ya haya tenido mucho tiempo de uso. Sabemos que no es seguro y con los vehículos también, hay que tener mucho cuidado, siempre es una buena revisión técnica. ¿A propósito de la inspección técnica también es necesario y urgente por acá? Exactamente, está realizándose la oficina de la división de recaudaciones, inspección técnica vehicular, la está realizando, estamos haciendo a todos los vehículos pesados, livianos y así también, vehículos pequeños. ¿En este tipo de situación que se da, hay algún tipo de sanción para el conductor o qué se hace en estos casos? ¿Ustedes cómo actúan? Se está realizando la investigación, vamos a ver las causas, vamos a ver el motivo, cuál podría haber sido, si ha sido un accidente fortuito o podría haber sido un accidente provocado. Entonces, vamos a ver las fallas mecánicas. En este caso, lo primero que tiene que ver es pasar el informe a la fiscalía, porque es un hecho de tránsito, no es una infracción ni nada, tampoco es una multa que se le pueda sancionar al conductor y nada. Eso ya lo ve el juez o el juez.